Y en cada flor habrá un instante, en que la vida se destruye. Cuando los ojos necesitan cuando estés acá, en nuestro tiempo, el mismo que no tiene fin. En un mundo así, donde está tu lugar, quien puede que el agua fluida. Tantos son los que no ven, razones que no sienten, y vos que estás por verme. A cada instante habrá un flor, y en cada flor habrá un instante. De que la vida se deshule, ante el sol, yo no deseo. De que la vida se deshule, ante el sol, yo no deseo. De que la vida se deshule, ante el sol, yo no deseo. De que la vida se deshule, ante el sol, yo no deseo. Tantos son los que no ven, razones que no sienten, y vos que estás por verme. A cada instante habrá una flor, y en cada flor habrá un instante. De que la vida se deshule, ante el sol, yo no deseo. De que la vida se deshule, ante el sol, yo no deseo. Tantos son los que no ven, razones que no ven, razones que no ven, razones que no ven. ¡Fuertes los aplausos para este rombro de la armónica Chaja!